92.9, la clave me escucha. 6 con 13 minutos, castigado estoy. Sí, está muy castigado. Pero, Frank Huerta está luciendo sus calcetines de... Es como un fox. Son de... Sí. No, son de perritos. Son de perritos. Quiero estar a tono con Danilo Herrera que es tan colorido. Ah, nos preparamos. Nos trae un poquito de color entre tanta... Tanto gris, entre tanta angustia y entre medio de esta convención constituyente. Estamos en el estudio con Danilo Herrera, cientista político del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y lo puede seguir, por supuesto, en todas sus redes sociales como arroba daniloherrera.de porque esto no ha finalizado, ¿cierto, Danilo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Larga la presentación. No ha finalizado y se... No, y esto tiene para largo. De hecho, en este momento, un tema que vamos a tratar se están votando las normas transitorias y está saliendo mucho color rojo. ¿Vamos a alargar un poquito entonces hasta que terminen o qué hacemos? Ah, bueno, como ustedes quieran. Oye, tenemos que decir, a Danilo Herrera y todo eso que acabas de presentarlo, alias Nostradamus, se rechazó... No, no sé si vamos a hablar de eso inmediatamente, pero cuántas... Se rechazaron los dos tercios, es verdad. O sea, y se siguen rechazando cosas, yo se los adelanté una semana antes. Una semana antes... ¿Cuáles son los números del loto del próximo fin de semana, Danilo? Por favor, necesitamos dinero. Hartas cosas necesito saber, a ver si Danilo lo adelanta, porque a todos le ha chuntado. Sí, voy invicto en este programa, es increíble. Es que no es la chunte, pues hay harto estudio. Sí, es verdad, y harta conversación con los convencionales. Claro, no es nada al azar esto. Pero con lo que quería partir hoy día es con el preámbulo, ya se despachó el preámbulo, la comisión de preámbulo ya terminó su trabajo, sacó cuatro párrafos, uno de ellos que habla sobre el estallido social. ¿Se fue? No, 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 todavía no se vota. Se va a ir, también. Otra más, otra más. Se va a ir, obviamente, porque... Porque Chile no comienza ahí. El párrafo dice, considerando los dolores del pasado y traigo un estallido social, enfrentaremos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Está como canción de Kudai esa parte. Entonces, eso yo estimo que se va a rechazar. Todavía este pleno no tiene fecha, así que lo que sí se votó hoy día, temprano, sobre preámbulo, es que se requieren dos tercios para aprobar el preámbulo. Que fue algo que estaba en discusión, porque si algunos consideran que el preámbulo era una norma, era una norma constitucional, otros que no, pero al final se definió que sí, que se vota por dos tercios en el pleno, en un pleno sin fecha aún, durante junio, si ya no nos queda nada. Y claro, con ese quórum de dos tercios es súper poco probable que este párrafo que le acabo de leer se apruebe. Yo voy a hacer una picada un día, voy a salir de esta radio, voy a hacer una picada de sándwich que se llame los dos tercios. Cuando dos tercios de la mesa quieran algo, que pasen cosas. Sí. Pero ¿sabés qué? El tema de los dos tercios no solo aplicaba ese tema del preámbulo, que ya nos vamos a meter en otros temas, pero preámbulo. Se despachó y también, a ver, vamos a decir las cosas como son. No gustó tanto el tema del preámbulo, al menos lo que yo vi en la opinión pública de distintos sectores, a ver, más orientados al centro político, a la centro izquierda, no tan izquierda. Fue bien criticado un poco este preámbulo. A mí, muchos convencionales, antes que se terminara de redactar el preámbulo, me dijeron, muchos convencionales, sobre todo de centro izquierda, me decían que, bueno, y si no hay preámbulo, ¿qué pasa? No pasa nada realmente. O sea, ¿podría existir la posibilidad que no...? Se podría caer completo en una de esas. No pasa nada. No va a pasar nada. Pero se va a votar por párrafo, por inciso. Entonces, lo más probable es que quede el primer y el último párrafo, el tercero, ahí hay que... hay que estudiar más el tema, porque los convencionales no están todavía estudiando el preámbulo, ni siquiera tienen fecha, estaban 100% mentalizados en transitoria, entonces... No te voy a pedir que te aventures todavía tan cerca, tan lejos, No, la próxima semana me podría aventurar. Queremos una nueva profecía. Los trabajos de la universidad, o quizás los colegios, no sé, pero ahí uno le pasa, o está el... Uy, se me cayó un aro de la emoción. Está el drive, y uno lo borra al otro, pero ¿por qué lo borraste? No, si esto que quede, no, esto no quede. Al final, ¿con qué nos quedamos? De ahí están, y está trabajando, y cuando lleguen a estudiar los otros convencionales, que no fueron parte de esta reacción, seguramente van a tener comentarios. El problema es que preámbulo, ya se acabó la discusión de preámbulo. ¿Es esto o nada? No se pueden hacer... No se puede hacer lo que... No se puede meter a la discusión el que escribió Marta Lagos con mucho cariño. No, no se puede meter a la discusión nada más. Y esto va a ser votado, y yo tampoco le daría tanta importancia al preámbulo. El preámbulo es una linda introducción a una larga constitución, pero no va a haber mucho más. Ya. Perfecto. Y sobre armonización, también hay una comisión que sigue trabajando, tienen plazo hasta el domingo para presentar indicaciones, y se están buscando alternativas para corregir contradicciones u omisiones. Y aquí hay dos temas súper relevantes. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un par de semanas que esta constitución era súper fácil de reformar? ¿Cómo ideal? ¿Por evitarse? Bueno, y por eso se puso esta indicación de dos tercios para que sea muy difícil. Para que sea más difícil. Muy difícil cambiarla. Pero se está llegando el consenso dentro de la convención, un consenso mayoritario, diría yo, y creo que nos deberíamos estar haciendo la idea de que la reforma constitucional se va a aprobar en un inciso nuevo que va a poner armonización de cuatro séptimos. Ese es el número. La regla general para reformar la nueva constitución va a ser de cuatro séptimos. Y en algunos casos especiales con temas importantes como sistema político, sistema de justicia, órgano autónomo, la misma reforma constitucional o el reemplazo de la constitución, esos temas importantes van a ser con cuatro séptimos y referéndum para que toda la población apoye o rechace ese cambio o con dos tercios. Hablamos del número del Congreso, ¿no? Claro, de ambas cámaras. De ambas cámaras. O sea, juntas. No, por separado. Por separado. Por separado. Por separado. Claro, cuatro séptimos en el Congreso de diputadas y diputadas y cuatro séptimos en el Congreso. ¿Y se definió ya el número de congresistas que tendremos en estas nuevas cámaras? No. El Congreso, eso ya está aprobado, no se va a modificar. Lo que dice el borrador de la nueva constitución es que en el Congreso de diputadas y diputadas van a haber al menos ciento cincuenta y cinco. A eso hay que sumarle escaños reservados. Ya, ¿qué sería más o menos? No sabemos. El borrador de la nueva constitución dice que tiene que ser proporcional a la población que es algo así como un dieciocho por ciento si no me equivoco. Ya, pongamos que están doce. Más o menos. Doce más. Y la... No más, yo creo. Más. No sé. Bueno, ahí los amigos de la nueva constitución. Pero todo esto, como siempre les digo, va a depender de la ley. Entonces estos catorce, veinticuatro pueden irse modificando en el tiempo. Y eso lo va a definir la ley y lo va a definir el Congreso. Ya, ok. Ya, pero eso con reforma constitucional. Y otro tema, hablando de escaños reservados, el derecho a los pueblos originarios. En algunos artículos del borrador de nueva constitución habla de que los pueblos originarios tienen derecho al consentimiento. Si ya pasa algo en tu territorio, los pueblos originarios tienen que dar el consentimiento. Y en otras partes del borrador dice consulta indígena. Que es una consulta indígena que está alineada a los términos internacionales definidos por la OIT. Entonces, ahí también se va a dar una discusión y la comisión va a tener que proponer una homologación del término. Si va a ser consulta indígena o consentimiento. Spoiler, va a ser consulta indígena. Ya, listo. Ya tenemos... Yo te creo. Si no me he equivocado nunca, ¿me tienen que creer? Sí, de hecho deberíamos empezar a hacer... Mi casina.com debería ser una sección convencional y con la cara de Danilo y tú vas apostando y todo lo que pasa. Porque claro, él te da ahí el adelanto. Estás andando lo que pasa. Ya, ¿y qué más? Por fin se cerraron los capítulos, el orden y los capítulos que va a tener la nueva constitución. Ah, verdad, sí, sí. ¿Cuándo fue eso? ¿La semana pasada? La semana pasada, sí. Se aprobó el sábado pasado. Se aprobó que el primer capítulo sea principio y disposiciones generales. ¿Qué vendría siendo eso más o menos? Los principios constitucionales, democracia paritaria, respecto a los pueblos originarios, como las grandes líneas que atraviesan a todo el borrador de la nueva constitución. El segundo capítulo va a ser derechos fundamentales y garantías. Todos los derechos fundamentales, educación, vivienda, salud y todo lo que se le ocurra. Hay más de 100 en el borrador de la nueva constitución. Ya, está largo ahí el 2. El tercero, naturaleza y medio ambiente. Este es cortito porque ustedes saben que la Comisión de Medio Ambiente no le fue muy bien. No le fue muy bien. No le fue muy bien. Se puede a todo resumir en un gran artículo. Ahí van a ir sumando y se van a ir sumando en esta discusión de la Comisión de Harmonización se van a ir va a disminuir el número de artículos porque se van a ir fusionando harto artículos. El cuarto, participación democrática. El quinto, buen gobierno y función pública donde vienen las cosas de transparencia, fin de la corrupción y eso. En el sexto, esto es importante, Estado regional y organización territorial. ¿Por qué es importante? porque lo hicieron como un gesto para que el Estado regional esté por sobre, esté antes de el poder legislativo, el poder ejecutivo. Es un gesto de la lógica de Estado regional que impera en la... Pero es un gesto más que algo... Ok, si tú no me adviertes del gesto no me habría dado por enterado. Pero ya, ok, está ahí, está así. Lo sabemos. El séptimo del poder legislativo con las funciones de la Cámara de las Regiones y el Congreso de las Diputadas y Diputados. El octavo es poder ejecutivo, el noveno sistemas de justicia, antes conocido como poder judicial. El diez, órganos autónomos constitucionales donde está la Contraloría, el CERBEL, todos los órganos que no ocurran que son autónomos. Y el once, reforma y reemplazo de la Constitución. Que es, en este momento, el... el cascabel del gato. Claro. Y esta comisión también aprobó, también aprobó cambios gramaticales, ortográficos. Nos reíamos la semana pasada de que se estaban discutiendo durante horas qué llevaba mayúscula y qué no. Las comas. Bueno, todo eso se aprobó y ya está alineada con las reglas que definieron según la asesoría de la lingüista Claudia Poblete. Perfecto. Ahí está como el recuento del Rincón del Vago para quienes no se quieren leer. Los capítulos, bueno, pero los capítulos... Uno insiste ahí, aquí está esto, aquí aparece este otro. Pero es darle un orden lógico al borrador de la nueva Constitución, pero siempre les voy a recomendar que se lean el borrador. Quizás no este, quizás en un par de semanas más, armonizado. Sí, por eso no lo he impreso. Solo por eso. Oye, ¿cuánto vale imprimirlo? Te lo voy a preguntar afuera del aire, pero ¿cuánto sale imprimir eso? No sé, yo lo imprimí en mi oficina. Gracias, jefes. ¿Jefes, por qué no imprimí uno? No, pero de verdad, quiero saber, porque a mí me gusta descargar... En la calle lo venden entre dos y tres lucas. En San Diego está como empastado, lindo, entre dos y tres lucas lo he visto. Pero yo voy a empastar el armonizado. El armonizado, claro. Es de 3.500. Sí, porque... Oye, espérate, dijimos que íbamos a hacer crossover esta semana. Ayer hablamos nosotros de la cuenta pública del presidente de Berberich, pero inevitablemente... Sí, que estaban muy interesados y tomando muchos apuntes. No, muy Mateo. Cuerta estaba tomando apuntes. Sí, yo lo estaba grabando. Hablamos todo eso, pero bueno. Pero estábamos escuchando la cuenta pública, pusimos muchísima atención leyendo el documento mientras hablaba el presidente, vimos también, ahí pudimos notar justamente como el recurso gabriborístico ya es salirse un poco de los libretos, contar algunas historias, pero también hizo mención al proceso constituyente y claro, hoy día el gran crossover es la mirada de Danilo Herrera respecto a este asunto. Boric dijo poquito del proceso constituyente, habló ¿do horas cuánto? ¿do horas veinte? Ya, ok, si sacamos la cuenta, verdad, le dio siete minutos. Y menos quizás. Y menos también. Diría yo. Y yo creo que está bien, el presidente se tiene que meter poco acá, sobre todo porque su nivel de aprobación no va a ayudar a su opción. Naturalmente, todos sabemos que la apruebo. Ya el ministro Marcel dijo ayer a la salida le dijo a Mónica Rincón en CNN, le dijo que iba a aprobar el texto que iba a aprobar en el plebiscito. El presidente también ha dicho que no le ha preguntado a todos sus ministros que va a votar, pero no veo a ningún ministro de Estado ni ninguna autoridad de gobierno rechazando el texto. El gobierno es, aunque les guste o no, al mismo gobierno o a las personas que están con el apruebo, el gobierno simboliza el apruebo sí o sí. Les guste o no porque obviamente que te apoye un gobierno con poca aprobación es malo. Claro, en el fondo es como no se meta ahí que no sabemos si nos ayuda o no. Entonces, y fue un poco crítico, habló de tropiezos, errores y aprendizaje en el proceso constituyente y fue súper explícito en decir que ambas que ambas decisiones aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución son legítimas. Claro, lo que fue leído, de hecho fue titular de la segunda hoy. Solo esa parte, solo la Dora 5 que habló, 50 minutos. La segunda está muy preocupada del proceso constituyente. Entonces, el titular de la segunda hoy día fue ayer, ayer, en la tarde, claro, y en la tarde fue aprobar o rechazar son dos opciones legítimas. Claro. Es que tenía que decirlo. Y en rojo. Y también es verdad. ¿Era eso o no dice nada? Yo creo que nadie podría decir que una decisión democrática en una votación importante con un voto obligatorio con dos opciones, las dos opciones son legítimas si estamos en democracia. Ahí después podemos discutir y si me siguen invitando después de que termine la convención, podemos hablar cuáles son los planes si gana el apruebo o si gana el rechazo. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte dos porque si todo esto cambia después del cuatro, primero vamos a quedar muy desiertos y vacíos de esta columna, pero al mismo tiempo van a empezar a pasar otras cosas que ya estamos mirando cómo se están si hay cuestiones que ya están empezando a dibujarse. Respecto a esas mismas luces, ¿cuáles son los procesos que podrían ocurrir a grandes rasgos obviamente si es que gana el apruebo o si gana el rechazo? Si gana el apruebo va a comenzar una larga y tortuosa en algunos casos discusión legislativa sobre modificar leyes para hacerse cargo de lo que dice la nueva constitución aprobada por todos los chilenos. Entonces vamos a estar durante años yo estimo que una década discutiendo sobre cambio en leyes para alinearse a la nueva constitución. Y espérate sin contar quizás todo el tiempo que implica recursos de protección de los privados por supuesto. todo eso toda esa judicialización se nos viene. Vamos a estar ahí mucho rato pero al menos con un lo que la buena cosa que tiene la prueba es que vamos a estar con un con un camino trazado con una hoja de ruta con una hoja de ruta puesta en los transitorios que vamos a entrar en el soltiro puesta en los transitorios con los plazos que va a tener el legislativo los plazos que va a tener el gobierno para hacer algunos cambios va a haber una línea clara hacia donde tenemos que ir si gana el rechazo el poder constituyente vuelve al congreso y el congreso podrá definir que hacer crear un nuevo proceso constituyente como una nueva convención constitucional crear un grupo de expertos y expertas que modifiquen la constitución hacer las modificaciones ellos solos o no hacer nada eso va a quedar en poder del congreso y del presidente porque es colegislador en Chile entonces el día después del rechazo podría el presidente mandar una reforma constitucional diciendo se hace una nueva convención constitucional o presento mi propio proyecto de nueva constitución y discútenlo ahora y gente y ahí queda abierto millones de posibilidades y y ahí sí que hay menos luces y menos caminos trazados los guionistas de Netflix están en Chile mirando todo esto debe haber más de un documentalista a mí no me gusta la incertidumbre pero hay que aprender a vivir en esa ola hoy día Jackson el ministro Jackson dijo que si ganara el rechazo venía una ola de incertidumbre y claro porque si gana el apruebo vamos a tener vamos a saber más o menos cómo va a ser el sistema de salud en el futuro cómo va a ser el sistema de pensión en el futuro una discusión legislativa mediante pero vamos a saber cuál es el horizonte si gana el rechazo no sabemos nada y el problema de esto es que la ciudadanía va a haber hablado si es que gana el rechazo va a haber hablado una vez diciendo el 79% de los chilenos y chilenas creen que esta constitución hay que cambiarla y cuando te ofrecen una nueva constitución la va a rechazar entonces va a haber una discusión y el proceso constituyente si es que gana el rechazo no va a terminar se va a seguir discutiendo si es que corresponde qué cambio hay que hacerle si aquí no ha pasado nada y si gana el apruebo también va a continuar el proceso constituyente de otra forma en el congreso discutiendo las leyes para alinear pero este proceso constituyente no se va a acabar después del 4 de septiembre uy qué difícil porque también se entiende que muchas personas que han declarado ir por el rechazo hasta el momento es porque también prefieren la zona de confort pero en base a eso mismo que conversamos el rechazo quizá o lo que se viene después de que ganara esa posibilidad no es precisamente la zona de confort es todo lo contrario es arte de incertidumbre porque no se sabe lo que puede ocurrir es pura incertidumbre y ahí quizá es buena la decisión de cada ciudadana y ciudadano que nos está escuchando definir qué viene pero lo trazado después de la prueba es muy fácil alinear o sea no sé no es muy fácil es súper complejo son muchas leyes van a ser años y años de modificaciones legales pero tenemos un trazado y con el rechazo vamos a tener que devolvernos a la discusión del 25 de noviembre del 2019 del gran acuerdo para llegar a esta hay que poner el reloj en reversa y hacerse la pregunta desde ahí qué queríamos en ese minuto y por qué salió mal todo esto bueno materia de pero eso lo vamos a discutir el 5 de septiembre en el 5 de septiembre el día después el día después alguien hablaba con mi amigo Nicolás Copano por teléfono y pensábamos yo le mando un abrazo y un saludo me conozco a esa persona pero bueno es que hablábamos un rato y Nicolás me decía está todo muy incierto yo le decía está todo muy en el aire y le decía me cuesta vivir en la incertidumbre y Nicolás me decía hay que aprender a vivir en la incertidumbre es más emocionante igual después del 18 de octubre del 2019 hemos vivido un poco en la incertidumbre pandemia mediante además pero en los procesos políticos hemos vivido más o menos en la incertidumbre es verdad que en noviembre de en noviembre del 2019 se llegó a este acuerdo armamos una convención constitucional fuimos a votar por nuestros representantes para que escribieran un y un un proyecto de nueva constitución y alineamos lo que iba a pasar de aquí al 4 de septiembre pero esto se puede caer abajo si es que la ciudadanía considera que el texto constitucional no es suficientemente bueno para ser aprobado ya dejaremos eh nos faltan nos faltan cosas la actualización si claro hay que actualizar sobre lo que está pasando en este momento transitoria en transitoria que está pasando rápidamente ya se está rechazando todo o sea no todo se está rechazando muchísimo se está rechazando muchísimo se rechazaron los dos tercios que ustedes dijeron en los titulares ya se rechazó que el congreso que el senado termine el 2023 eh casi fue para casa eso pero va a volver a ser discutido viene una segunda y final ronda y en qué va a quedar eso no sé yo creo que va yo creo que me gusta se va a aprobar algo muy similar a lo que hoy día se rechazó porque hay detalles como eh cuál es la la dieta de los parlamentarios cómo van a cambiar las funciones que van a tener los parlamentarios durante el 5 de septiembre si es que se aprueba hasta la próxima elección si van a cambiar o no sus funciones eh y eso va a ser discutido esta semana en transitoria y vamos a tener la próxima semana luces al respecto pero se rechazó eso pero se aprobaron cuestiones más bien procedimentales por ejemplo se aprobó que el presidente de la república no va a poder no va a poder eh ir a la reelección que algo que era obvio que ya estaba que ya había una ya lo sabíamos igual ya lo sabíamos pero se acaba de aprobar hoy día yo se lo había dicho hace un par de semanas pero ya lo sabíamos por ti sí y también que la entrada en vigencia del la entrada en vigencia de la nueva constitución va a ser va a ser el va a entrar diez días después de su promulgación o sea se aprueba el texto el presidente tiene diez días para publicarlo o sea tiene tres días para publicarlo en el diario oficial desde que se publica en el diario oficial diez días y entra en vigencia ya algo así más o menos como antes del dieciocho de septiembre y de ahí en adelante y de ahí en adelante tenemos nueva constitución Holanda, Finlandia sí más Holanda ¿te estás burlando del texto de la constitución? yo pensaba que sí yo pensaba que sí no estoy citando citando cosas que pasan yo pensaba que sí no estaba soñando ahí además es que no son buenos países para mirar además se aprobaron el frío el frío ya lo tenemos sí además se han aprobado cambios en los órganos autónomos como la contraloría todos los nuevos cargos cuando van a entrar a regir no se aprobó ningún plazo sobre derecho fundamental por ejemplo se rechazó los dos años que le daban al presidente para que mandara el proyecto de pensiones de vivienda de educación entonces se está rechazando y se va a repensar pero van a haber plazos quizá un poco más holgados de los que teníamos de los que teníamos hasta ahora en la propuesta pero todo va avanzando yo les diría que un poco de calma ¿cuándo debería quedar todo ok? a mediados de junio todavía no está precisamente el día creo que el 13 pero todavía no está citado el pleno así que no sabemos puede cambiar de hecho el pleno de hoy hasta hace una semana era mañana y lo adelantaron un día porque ya estaba listo el informe perfecto bueno harta cosa y lo último se aprobaron todo lo que tiene que ver con estado regional todas las reglas de cómo vamos a pasar de comunas a comunas autónomas de gobiernos regionales a los nuevos gobiernos regionales ¿se esperaba eso? los cores como los consejeros regionales como se transforman en asambleas regionales todos esos plazos ya están ya están listos y han sido aprobados por se necesitan 103 votos la mayoría fueron aprobados por más de 102 entonces había un amplio consenso perfecto oye veremos qué pasa entonces esta semana que ya nos queda hacia el próximo jueves Danilo Herrera queda cada vez menos queda cada vez menos queda cada vez menos vamos a estar estamos cerca muchas gracias muy poquito nos vemos el próximo jueves arroba Danilo Herrera de en todas sus redes sociales nosotros seguimos aquí a la 92.9 todavía queda programa y todavía queda tarde quédate con nosotros al regreso leemos tus comentarios